¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Bienvenidos, comienza la hora fina de música. Y le invitamos a informarse con nosotras. Si escuchamos el próximo programa, no olviden que la vida es hermosa. ¡Ahhh! Juntos, hemos construido esta historia. La Voladora Radio, 23 años. 23 años. Mi nombre es Félix Ignacio Benítez Galicia, mejor conocido como Don Nacho. ¿Qué importancia tiene que exista la Voladora Radio en nuestro entorno? Pues es divertir e informar. Diversión con programas que ustedes han escuchado, que ustedes tienen en mente. La información de todo lo que pasa en nuestro entorno y en las poblaciones cercanas. Y lo más importante es cómo se está comportando nuestro gran amigo, el señor Popocatépetl. Un saludo para mis grandes amigos trabajadores de La Voladora Radio en sus 23 años. Gracias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.